¡Suscríbete al canal! Soy Elora y estás en tu camino a una entrevista muy importante de trabajo de un lado a otro de los estados. Llegas tarde al coche y te diriges hacia tu destino, pero por desgracia el coche se estropea y parece ser que no hay ningún taxi para recogerte. Debes hacer auto-stop con completos extraños para que te lleven a tu destino. Ten cuidado, nunca sabes lo que hay ahí fuera. El juego tiene una premisa bastante interesante y cachirula. ¡Oh, qué miedo da en fin este, ¿no? O sea, yo realmente no me subiría si veo que es así. A ver, mi coche se ha roto, pero no está mi coche. ¡Ah, qué bien! Un cartel de perdido. Genial, genial. ¡Eh! ¿Por qué suenan cosas? ¡Coche! ¡Coche, sálvame! ¡Joder, da mucho miedo, tío! Y no he hecho nada más que empezar. ¡Coche! ¡Coche, párate! ¡Esta vez, fórtate bien! ¿Ok? O sea, por lo que parece, tengo que sobrevivir al viaje. O sea, se ve que los... serán violadores en potencia o algo por el estilo, porque se ve que quieren atacarme siempre. Y hay varias cosas como bajar la ventanilla para que entre el aire y te dé el fresquibiri y calmarme. ¡Oh, qué... ¡Vamón! ¡Párate! ¡Hijo put... ¡Que nadie me quiere! Soy una bonita mujer violable. ¡Hijo put... ¡Atención! Los chistes de humor negro dichos por el subnormal de Ceren son sólo eso. Chistes. Si alguien quiere ofenderse por ello, por favor, que me coma el huevo. ¿Te vas a parar? ¡No jodas! ¿Qué pasa, tío? ¡Por fin! Buenas noches, niño. ¡Hola! ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Por qué me hablas así? Aquí. Toma una silla y déjame darte una biblia. Llevas una biblia. Tú deberías ser buena gente. Sí, sí. Por favor, sienta. ¿Por qué hablas así? ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! El Señor te ha traído a mí por una razón, entonces. Él sí tiene pinta. Y nos lo descubrimos. ¡Hola! Vamos muy lento, ¿no? ¡Señor! Y si ponemos la radio, ¿cómo lo ve? ¡Señor! Bueno, tenemos bastante un camino adelante de nosotros. ¿Puedo preguntar? ¿Dónde está que estás viajando? ¡Eso, eso! ¡Ay! Entonces te voy a traer ahí antes de que no te haya perdido. ¡No me mires así! ¡Dale, dale, Candela! A la velocidad. ¡Señor! ¿Por qué sigue subiendo la puta? ¡Dale! ¡Puedo decir, por la forma que estás vestido y te presentas a ti mismo. Tienes unos a los que te van a ver. Yo me he perdido en esa biblia por mi madre y me he nacido por padres que vivían con nosotros. ¿Qué dirías de tu familia? ¡Me voy a la mierda, que te follen! ¡Me está atrasando todo el miedo, tronco! ¡Joder, joder! ¡Deja de rodar, ¿no? ¡Qué puto yuyu! ¡Estaba contándome su vida de su padre y su madre que se iba vestida de una forma... ¡Quita! ¡Déjame vivir! ¡Fuck this shit! ¡I'm out of here! Y me voy... ¡Hostia! ¡ENSALADA! Estoy todo el día comiendo ensalada. Soy un chico súper sano. Lo malo es que solo hay un conductor en el demo y me va a volver a tocar el hijo de puta este. Y me da mucho miedo. Párese usted y recójame. Soy buena gente, lo juro. No me atropelles, ¿eh? Bueno, si es así, te lo permiso. ¡Es que mira cómo se mueve! ¿Qué haces mirando ya para allá? ¿Y si entro por aquí, qué? ¡Que no me mires así! ¡Que no me mires así! ¡Que me das puto miedo! ¿Qué? ¿Esta familia dice que se conocían que estuviera aquí y intentara volver? ¿Qué? 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 ¿Es eso es? Hmm... Sí... ¿No crees que alguien más te podría encontrar antes de tener... ¿De acuerdo? ¡No me hace ni puta gracia! ¿Cómo está hablando?! ¡No me hace ni puta gracia! ¿Cómo está hablando?! ¡No me hace ni puta gracia! ¡No me hace ni puta gracia! ¿Qué? 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 una especie de gente en el maletero o algo? ¡Me está dando mucho miedo! ¡No vio mirarle que me da mucho miedo, tío! Me... Me he contestado a nada ¡No me ha dado tiempo! ¡Me está dando mucho miedo! Le acabo de pegar una ostia a la pantalla con los cascos Pedazo de subnormal Este juego es muy creepy Está muy guapo, tío Tengo ganas de que salga la versión completa Porque seguro que mola mucho Chicos y chicas, si os ha gustado En la descripción tenéis más juegos de miedo indie Que os pueden interesar Tenéis todo mi canal, tenéis redes sociales Tenéis juegos para todos, tenéis de todo Así que pasaros por ahí, dejar un buen like si os ha gustado Compartir el vídeo me hace un favor gigante Y suscribiros al canal para partiros el ojal Yo soy DrenDash, y hasta la próxima ¡Cienso es asqueroso! ¡Cienso es asqueroso! ¡Cienso es asqueroso! ¡Qué cojones más sobra!